problemas viso ahí para para anotar 34 28 para la falda personal de Van Ronson la primera de Sam Van Ronson cuando hay tiros libres para Jaime Fernández este chico como comentábamos madrileño canterano de ASEFA de Estudiantes que ha maravillado en su explosión en la Liga FB entre Alicante 13 de valoración con 11 puntos 3 rebotes y 2 recuperaciones talento y descaro para la línea de personal para situar el 40 a 33 en el marcador ahora no pudo anotar el segundo Sergio Sánchez error lanzamiento sube el balón miso miso con Jaime Fernández pasado y futuro en la escuadra estudiantil Chap mano a mano con Andrés Miso 5 segundos para que se acabe la posesión y pisó la raya Chap Topper y perdió el balón ganaste ahí de Sergio Sánchez encontrando el pasillo 30 segundos para el final Andrés Miso subiendo el balón con Jaime Fernández a punto de recuperar la cuenta a través de internet para todos los aficionados que quieren estar en la fase final de la Copa del Rey si queréis más información a FB.com la tendréis toda Jaime Fernández por el centro canasta de Jaime Fernández a 9 segundos para el final le dan esa ligera ventaja al conjunto aragones Van Ronson sube el balón abierto Chap Topper penetra Van Ronson abra la esquina falta un ataque abría la esquina para Andrés 3 segundos 6 décimas servirá el que desde el campo propio preparado para recibir el balón para los quinteros también Andrés Miso se revuelve buena línea de pase de Jaime Fernández el tío lo entra que bien lo hizo Jaime Fernández robando el balón en línea de pase y a punto ha estado el chaval de 17 años de anotar la canasta aquí hay Faragoza ha entrado Miso va a jugar con 4 pequeños para administrar esa ventaja ahí que buena acción de Jaime Fernández que canasta de Jaime Fernández que nos está dejando destellos de su enorme calidad ahí a punto de robar un descaro y una valentía que nos encanta Jaime Fernández Saman Ronson busca el uno contra uno no entra el tiro Cambermely peleaba el rebote saltando estratosféricamente Gigi Vels juega para Jaime Fernández ahí va Jaime el pase por la espalda para Cambermely falta de Barlow falta de David Barlow muy clara, muy contundente la falta del australiano es la primera de Barlow en lo que llevamos de partido ¡Gracias! ¡Gracias!